Un intenso operativo inició el departamento de tránsito este fin de semana, buscando el retiro del polarizado de los parabrisas de las unidades. Al menos por ahora, pues está prohibido, los vehículos circulen con este aditamento. Sin embargo, a algunos ciudadanos no les parece la medida. Son los primeros que traen ellos, vidrio polarizado, y no se ven para adentro. A ver, ¿por qué los quitaron? Son mentiras, son puras llamaradas de petates, no los quitan. ¿No cree que vaya a ser efectivo? No, pues si el año pasado dijo el señor Flores que los iba a quitar, y son mentiras, no los quito. Y esto a los años igual, a lo mejor nomás es propaganda. ¿Los van a quitar? ¿Los quieren quitar? No, no, pues qué, no estoy de acuerdo que los quiten. ¿Qué hace falta para el sol? ¿En el tiempo de calor hace falta? Bueno, muy oscuro, oscuro no es bueno. Los claritos así, no, no, muy oscuro. ¿También lo quieren hacer por seguridad? No, pues si es por seguridad está bien. Sí, estamos de acuerdo, muy bien. ¿Por qué hoy? Porque a veces quita la visibilidad, y ese es problema, no se alcanza a distinguir bien. Si así a veces cometemos errores y precauciones, ahora con el polarizado pues va a ser más difícil. Polarizado lateral, lo que es atrás y enfrente como es visibilidad para el conductor es mejor que esté libre. No me ha tocado a mí y siempre hemos andado transitando, pero está bien, me parece bien. Pero el comentario de este enogalense fue más allá, pues tocó el tema de la seguridad. Últimamente el polarizado resguarda tripulantes que ponen en riesgo a la comunidad, por lo que espera la medida se aplique y facilite el cumplimiento de la justicia. Yo pienso que sí, porque a como están las cosas pueden tomar mucha confusión, lo que es la violencia. La mayoría de las personas que tienen problemas, o sea que hacen cosas ilícitas, traen su vidrio polarizado para que no lo distinguen las gentes. Pues es probable, hasta no ver, no sabemos qué va a pasar. Es probable que funcione, si no pues van a tomar otras medidas, supongo. Con imágenes de Amador López para el canal de las noticias, Claudia Gómez.